¡Hey! ¿Qué pasa Novotodeslandia? ¡Sí! Ya es primavera, era Novotodeslandia y puedo ponerme las camisas que molan, joder! Bienvenidos a otro vídeo y hoy vamos a aprender a poner al revés el vídeo. ¿Eso qué quiere decir? ¿Esto típico de voy a ponerlo al revés para ver si escucho mensajes ocultos? Pues ahí lo vamos a aprender. Para eso nos vamos a nuestro querido amigo el Premier. Me voy a poner los auriculares porque esto va a merecer la pena. Y yo ya tengo aquí preparada esta secuencia a la que le vamos a dar al play. Y este vídeo lo que vamos a hacer es invertirle el tiempo, invertirle la velocidad o darle la vuelta al vídeo, como queráis llamarle. Para eso lo vamos a hacer de una manera muy fácil y muy sencillita. Lo seleccionamos, le damos a botón derecho, velocidad y duración, como decimos otra vez. Y aquí tenemos la pestañita, el clip de invertir velocidad. Le clicamos a invertir velocidad y le damos a aceptar. Y entonces, al darle al play... Y ahora tendríamos un clip invertido con el que... Y ahora tendríamos un clip invertido en el que podemos escuchar los mensajes ocultos que hemos metido dentro de ese vídeo. ¡SATOOOOOO! Disfrutad con esto, meted los mensajes ocultos que queráis y... ¡HASTA EL PRÓXIMO VÍDEO! Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale click al botón de me gusta, que tiene que estar aquí abajo. Y suscríbete a este canal. Y sígueme en mis redes sociales como Facebook, Instagram y el maravilloso pollo azul de Twitter. ¡Viva todo, Torexlandia! ¡HASTA EL PRÓXIMO VÍDEO!